¿Cuál es el taller de la paletería? Bueno, estamos en la paletería, taller de la paletería, está en el Barrio de la Luz. Esta es la apertura del taller, para que el público la conozca. Y al mismo tiempo estamos presentando un fanzine, una revista, que intenta explicar el concepto del ser paleta, o la morrita paleta. Y al mismo tiempo estamos inaugurando el taller. En este taller se hace encuadernación, estamos haciendo libretas, estamos encuadernando PDFs en pasta dura y en pasta blanda, se hace grabado, se hace serigrafía, estamos editando textos, y es como básicamente lo que hacemos acá. La dirección es M&M de Llano, 1010 Oriente, entre Diego de Montemayor y Doblado. Y tenemos una página en Facebook que se llama La Paletería Taller, y nos pueden encontrar. ¿Cómo está ya? ¿Por qué paletas? ¿Por qué paleterías? Porque como que no nos lo creíamos, yo creo. Como que decíamos, nada, nomás estamos paleteando. Y ya no tenía nombre, entonces estuvimos acá, de que cada quien queriendo cumplir su sueño guajiro, entonces creíamos que estábamos paleteando nomás. Y ya, pues aquí estamos, aquí está su casa, la casa de todos, ahí cuando quieran venir a armar algo, pues siempre está abierto a que podamos enseñar y aprender también lo que se pueda, y para lo que sea, ¿no? Y aquí estamos.